Tal y completamente, pero va a impactar más en una sola cosa, que es la capacidad de empleo. Y la capacidad de empleo, ¿dónde impacta? En la chilez de la gente, en el parar la olla del día a día. Exactamente. Entonces la pregunta es, bueno, si yo no puedo dar empleo a una población flotante, ¿quién se la puede dar? La más triste respuesta que yo podría hallar, que ojalá esté equivocado, también lo planteo, es que sean los señores que están en las bandas o en el narcotráfico. Porque la familia ecuatoriana tiene un problema gravísimo. El problema es que no le alcanza el dinero, el problema es que hay que parar la olla, el problema es que a veces tiene chilez, y el problema es que sus hijos se ven afectados por esta permeabilidad de la droga en los hogares. Entonces, ¿qué queremos? Yo diría que... Ese es el trabajo alternativo, ¿no? Correcto, el trabajo alternativo de los barrios. Y yo soy dueño de cuatro esquinas, de diez esquinas de este barrio, aquí reparto yo, tú no repartes. Y ahí entra el tema de las vacunas y todo eso. Entonces entra toda una temática que para mí la vacuna, la vacuna tal cual he escuchado voces, también obedece a determinados sabidillos que se creen que mandan un papel, y al rato a la hora no es una tilla de coco, como dicen algunos. Que no son nada. Que no son nada. Sí, también es eso.